¿Qué es la Comunidad Autónoma? Todas están gobernadas por el PSOE, yo supongo que en Andalucía, en Castilla y León, pues están en la menor situación que está Cantabria, que echen una mano y que colaboren en un acuerdo que permita que recibamos ese dinero que es para la gente que más lo necesita, no es para hacer polideportivos ni hacer obras ostentosas, no, es para la dependencia, para la renta básica, etc. Bien, y otra cuestión que es la que a mí a largo plazo, yo siempre pienso en largo plazo, a pesar de los años que tengo, a mí me preocupa el horizonte de España, una cosa que a lo mejor no está para mañana ni pasado, pero que a lo mejor en un horizonte de dos, tres, cuatro años se va a ventilar que es el tema de la financiación autónoma. Por un lado, escuchamos discursos de todos los partidos en la misma línea, da igual que escuches al PP, que al PSOE, que a Izquierda Unida, que al otro, que al de más allá. No podemos consentir que se vaya más gente de las zonas rurales, hay que apoyar que la gente vuelva a las zonas rurales. Bien, pues como la ley de financiación autonómica, primen, las comunidades autónomas que tienen muchos habitantes, como Madrid, como Rocía, como Valencia, etc., es el fin de las zonas rurales. Yo le he transmitido eso al presidente del gobierno, no es la primera vez, porque yo de esto he hablado muy profundamente con él, me dice que tengo toda la razón, pero claro, luego llegará el momento en que a lo mejor los políticos, como un departamento de ventas y una gran empresa, busca votos. ¿Y los votos dónde están? Pues claro, no están en el Valle de Soba, ni en Valderradibre, ni en las aldeas de Asturias o de Galicia. No, entonces tengo ese pequeño temor, aunque me asegura que está de acuerdo con este planteamiento, que es el planteamiento lógico de que hay que financiar de acuerdo con el coste de los servicios. Esto es lo que he hablado fundamentalmente, pues de luego sí que hemos hecho consideraciones del panorama político general. A pesar de lo que se diga, que se está preparando una campaña electoral, yo creo, de lo que yo hablo con él, que no desea unas nuevas elecciones. ¿Le ha visto confiado en que se pueden realizar las elecciones? Confiado o no, pero deseando que no se produzcan, creo que sí, porque eso es un fracaso de la política. Yo sí que comprendo que hacer un Podemos de coalición con Podemos es un riesgo para el PSOE, porque no es un partido, son varios partidos, tiene esa reticencia. Yo lo que no entiendo, lo digo sinceramente, es como otros partidos que están todos en la misma línea de que repetir unas elecciones es un fracaso de la política, no echan una mano. Si no hay alternativa a Pedro Sánchez, si la hubiera, pues lógico, yo lo defendería. El ganar las elecciones no garantiza gobernar, ni que tenga que ser quien ha ganado las elecciones presidente, yo soy un ejemplo de ello, no en este caso último que hemos ganado. Porque la democracia es que si hay un bloque que suma más que el que ha ganado, pero es que en España no, ya hay, no hay ese bloque, o sea que hay o PSOE o elecciones. Disculpe, ha comenzado la frase, no sé si existe. O elecciones, o PSOE y Ciudadanos. Bueno, pues a mí, si me preguntáis, todavía no entiendo la coyuntura última, porque hace año y medio todos éramos testigos de un partido que había firmado por el PSOE 188, o simplemente he hecho medidas, y de repente, hombre, yo no he visto tanta transformación diabólica en el presidente de España como para que ahora sea un hombre, no he visto evolución ideológica distinta a la que mantenía hace dos años. Entonces, claro, también todo lo que se ha venido diciendo, es que hay que coger biblioteca, ¿no? Es que el señor Sánchez tiene un pacto con Podemos, tiene un pacto con los independentistas, va a llevar a España, bueno, pues de momento lo que se ve es un hombre aislado por los demás. Si, como decían, su ansia de gobernar es tal que hará cualquier cosa. Pues yo no lo veo tampoco. Porque, oye, si quisiera gobernar, no lo tiene fácil, hace un gobierno de coalición con Podemos, firma con los independentistas cosas que no comprenderíamos ninguno, pero que las pueda hacer, de prometer que el día de mañana, así los presos, y de momento no lo ha hecho, ¿no? ¿Y eso cómo lo vería usted? ¿Eh? ¿Eso cómo lo vería usted? Yo mal, yo mal. Yo lo que creo es que hay que hacer un gobierno coherente, estable. El ser de izquierdas no supone que los de izquierdas hayan que pactar con los de izquierdas, porque hay muchas izquierdas, ¿no? Igual que en las derechas. Yo creo que él no quiere unas elecciones, pero la impresión que tengo yo, ¿eh? Ya para acabar el señor, es que vamos a unas elecciones, ¿eh? Yo lo veo así. No sé si le ha pedido que intente apacipar un poco al líder de Podemos de Pablo Iglesias y si le ha contado, también le ha avanzado, ¿qué es lo que le va a ofrecer al líder de Podemos para conseguir su apoyo? No, sí, bueno, al detalle. No, no, yo de ahí no lo que le he ofrecido, no, yo creo que he leído, ¿no? Parece que le va a ofrecer un programa con no sé cuántas medidas, pero cargos, cargos, cargos intermedios, ¿no? No, 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 no. Yo me he centrado en lo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantarro. ¿Eh? Que tengo la garantía, una vez más, del compromiso de que lo que se ha firmado se va a llevar a cabo. Y en esa línea, naturalmente, si hay unas nuevas elecciones y se siguen cumpliendo los compromisos, el voto, que en este caso, si hay nuevas elecciones, sean los votos del Partido Regionalista, también irán en la misma línea. ¿Por qué? Porque tenemos que pactar con aquel que gobierna o tiene posibilidad de gobernar para darnos lo que pedimos. Y en segundo lugar, porque el Partido Regionalista de Cantabria es un partido que quiere contribuir a la gobernabilidad de España. No somos independentistas, formamos parte de España, nos preocupa Cantabria y nos preocupa España. Y lo que no entendemos es cómo hay un cañismo en los partidos políticos, donde ahora ya no son rivales, son enemigos. Ahora ha aparecido una cantidad de partidos que va cada uno a lo suyo. Aquí no hay ninguna mira de Estado. Y es que el tema es muy sencillo. Ha ganado alguien las elecciones. Enfrente hay otros que tienen más votos. Muy bien, pero no lo hay. Entonces, elecciones. Ah, no, elecciones no. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Que hagan un pacto que el propio partido que ha ganado no le considera lógico. Y que tiene muchos problemas. Muchos problemas, porque se pueden plantear cuestiones donde lo peor que le puede ocurrir a España es que pueda haber dos voces en un gobierno. O dos posturas distintas en temas de Estado cruciales que van a ocurrir en los próximos meses. Hay una cierta recesión económica. Tenemos al señor Trump con medidas que están desestabilizando la economía mundial. Tenemos a Inglaterra a punto de irse de la Unión Europea. Tenemos pendiente la sentencia de un juicio que afecta a políticos de Cataluña. Todo eso no es como para hacer un pacto a la ligera y que no estén los cabos muy atados. Yo he hecho pactos, pero siempre lógicos. Siempre. Nosotros gobernamos aquí con el Partido Popular para dar solución en su día a un presidente que ni presentaba presupuestos y que acabó condenado. Hicimos ese pacto por interés de Cantal. Y luego hemos hecho pactos lógicos con el PSOE. Los pactos tienen que ser lógicos. Entonces yo entiendo que Pedro Sánchez tenga reticencias a hacer un gobierno de coalición con un partido que aunque se llame de izquierdas, hay divergencias muy importantes en cuestiones que tienen que ver nada menos que con la unidad de España, el planteamiento que pueden tener los partidos ante lo que puede ocurrir en septiembre. Si él tuviera una ansia, como dicen, ilimitada de gobernar, pues nada. ¿Veiría más positivo un gobierno que lo haría apoyado? Yo no sé, lo que no entiendo ni entiendo nunca es el papel de ciudadano. Yo tuve en su momento muy buena relación con él. Confieso que tengo el teléfono, pero no me recogen, nunca me la voy para coger desde que empezó esta... Para hacerle ver que yo creo que era un error no participar en un gobierno que sí daba mayoría. Porque otro de los problemas que tiene Pedro Sánchez para hacer una coalición con Podemos es que no suba mayoría tampoco. Y que además no es un partido. Son cuatro portavoces, ¿no? Los que han salido allá a la coluna, ¿no? Nosotros somos un partido que tenemos un portavoz y una voz. Y que lo dice el partido regionalista, lo dice su secretario general y lo dicen sus miembros. Pero ahí en Podemos es un conglomerado de fuerzas que, hombre, a la hora de pactar tienes que pensar un poco si pactas con uno, pactas con cuatro, lo que dicen ahora no es lo que decían hace dos años. Todo eso en un gobernante serio tiene que hacerme militar. Yo al menos lo haría. Por eso cuando dicen, oye, que pacte ya con Podemos. Bueno, pues hombre, hay que pensarlo un poco. ¿Se ha habido presiones de alguna instancia para integrar a Podemos con el gobierno? Como ya confesó a George E. ¿Que lo confesó él? Sí, que si le ha confesado, se está resumiendo presiones. No, 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 para nada, para nada. Además, es que... Para adelante, para adelante. Yo no, yo no, no, yo lo que me pongo es en el caso de que yo estuviera allí y tengo que hacer un gobierno. Pues si no tengo una ansia, digo, ilimitada de ser presidente a cualquier precio, pues tengo que pasar en los intereses de España, de su propio partido. Yo creo que su propio partido no está para la voz tampoco. Saben los riesgos que tiene eso. Yo me imagino, ya lo dice en algún momento, si ahora el otro día, cosa que yo no entiendo por qué Podemos no aceptó aquella oferta de una vicepresidenta de interés en el ministerio, no entiendo. Pero si yo hubiera consumado ese pacto y hubiera sido investido presidente también con los nacionalistas, ¿qué estarían diciendo los demás partidos? Se consumó la tradición a España. Estarían todos los días. Pues de momento no, no ocurrió nada a eso. La realidad es que Pedro Sánchez ahora está solo. Con el apoyo nuestro, que ojo, también si lo hubiéramos dado al Partido Popular, si el Partido Popular fuera el que tiene opciones de gobernar y el que tiene opciones de garantizar que Cantabria, por fin, tenga un tren con Palencia y una opción de un tren con Bilbao. O sea, que no es un caprichito de decir, eso lo damos a Pedro Sánchez. No, al señor Casado, si hubiera firmado eso y estuviera en las mismas condiciones que está hoy el señor Pedro Sánchez. O sea, nosotros actuamos así, con una cierta coherencia de intereses de Cantabria, por un lado, intereses de España, por otro, que es lo que nos mueve. Miguel Ángel, antes y después ha dicho que usted cree que vamos a las elecciones. ¿Eso es donde dice por qué ha visto a Pedro Sánchez al caído o le ha hecho una confusión en el petit comité diciendo, no puedo, por un lado? No, 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 es más. Además, la comida ha sido breve porque ahora mismo se va a Madrid a negociar con el señor Ortúzar y el señor Esteban y mañana, o no sé qué día, convoca a los demás. Él dice que va a hacer todo lo posible porque no haya elecciones, pero más allá de lo que diga él, pues uno tiene ya su olfato político y más o menos, pues tiene años, y intuyo que esto está abocado a unas nuevas elecciones, salvo, 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 que ahora mismo Ciudadanos, el Partido Popular, en un gesto más mágico de decir, no podemos ir a las elecciones, vamos a permitir que gobierne, salvo que eso ocurra, que lo veo raro, como veo casi imposible que el señor Pedro Iglesias se conforme solo con un programa y con cargos intermedios, y entonces la conclusión es, a mi juicio, que vamos a ir a unas nuevas elecciones, pero él está pensando que puede hasta el final conseguir que no haya elecciones. ¿Ya ha confirmado que se va a reunir con Pablo Iglesias? Sí, sí, me dijo que iba a reunir con Pablo Iglesias. ¿No cree que va a haber una porventa cerquesta y antes de que se cumplan los plazos lleguen a una gorra? A mí me encantaría, pero no lo veo. ¿Alguna córmula alternativa para que lleguen los ingresos a Cantarria y al resto de comunidades? Hombre, si se ponen de acuerdo con los partidos, una cosa de urgencia en el Parlamento se aprueba, pero vamos a ver si lo que se predica se cumple, porque es que yo estoy harto de ver partidos. Bueno, ayer me han puesto verde porque me reúno con Pedro Sánchez. Es una pantomima. ¿Quién? El Partido Popular sacó una nota ayer diciendo que esto es una pantomima. ¿A qué me reúno yo con Pedro Sánchez? Si fuera el señor Casado el presidente, pues lo había también. Es que aquí no hay más que enemigos. No se piensa nada en los intereses generales. Nosotros estamos aquí en Cantabria para intentar sacar para Cantabria lo más posible, no porque estemos en una oportunidad ahora de ser fuertes porque tenemos una hegemonía en Cantabria y tenemos un diputado y hasta un senador, ¿no? Porque es de justicia que lo que tienen y lo demás no lo den. Si ahora tenemos la suerte de tener una presencia en Madrid, en cierto modo, que tiene un valor numérico, pero también un valor de que por primera vez Cantabria está escuchando, no sé a los demás, pero yo cuando oigo escuchar al diputado de Cantabria, hay varios, pero nadie les va a escuchar nunca decir nada, nadie se va a oír la voz de esos señores. No sabemos ni nos van a dar el nombre ni los apellidos. El que va a hablar es José María Macón. Yo creo que la gente de Cantabria ha captado lo importante que es un partido que va allí a defender los intereses nuestros, pero al mismo tiempo los intereses de España. ¿Cuáles son los intereses de España? La de todos los españoles. Que hay un gobierno y que hemos hecho nosotros, aunque nos hayamos quedado solos, votar al que tiene posibilidad de salir, al que ha comprometido con Cantabria una serie de cosas y que lo hubiéramos hecho con otro partido en las mismas condiciones. Eso es actuar con miras de región y con miras de nación para un partido que se considera profundamente regionalista cántabro, pero también profundamente español. Bueno, yo en esto de los jueces digo, como español que respeta la constitución y el Estado de Derecho, acato todas las sentencias, pero nadie me puede obligar a que las comparta. Nadie. Y hay cantidad de cosas que no me gustan en España, por eso cuando hablo de Cataluña digo, señores de Cataluña, pidan la independencia, considérense incluso hasta anti españoles, pero cumplan las leyes, mientras no las cambien. Hay un Estado de Derecho y un juez ha dicho que no han destruido los discos, parece que están hechos trizas, todos intuimos que lo han destruido porque debía estar ahí toda la munción. Pero yo acato la resolución. Ahora, no lo entiendo. Como no entiendo, como no entiendo que, por ejemplo, un señor al que condenan a tres años y medio de cárcel, confeso, ¿eh?, confeso de haber cobrado, creo que eran cuatro millones de euros, lo ha confesado, sí, sí, porque lo han cogido en las cintas, lo ha confesado que había pasado la gorra del tres porcent o del cuatro porcent, y le condenan a tres años y medio y haya estado cuarenta y seis días en la cárcel, que es el hijo de Puyol. Yo no lo entiendo, bueno, ahora que respetar la sentencia, pero claro, la pregunta que haces, y se le ocurre al pobre ciudadano que no ha pagado el camión que debe la deuda, que no sé qué, pues, que traga tres años y medio, o mínimo dos y medio. Bien, a mí, la justicia, pues, la cato, pero hay cosas que no entiendo. Y esto, por ejemplo, no es para mí comprensible, pero hay que acatarlo. Gracias. 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 Lo único, pues, eso, con él, moveron los del lado derecho. Gracias. Gracias. Hemos puesto a trabajar a gente muy experta en esta materia para solucionar este problema. Le he hecho ver que es dramático para millones de españoles, que son 7.000 y 5 millones, que es una cantidad para España y para nosotros 135 es terrible porque hay que estar aquí y que todos los que habían hecho peticiones para entrar en la lista de la dependencia les digas no porque no tenemos el dinero. No hay dinero. Entonces él es consciente del problema y me ha dicho no te prometo en qué fecha ni cómo lo va a hacer tampoco, que están en solucionar este problema cuanto antes. Me ha dicho, igual que en lo de la ley de financiación autonómica, me ha vuelto a reiterar que la postura que mantenimos nosotros y creo que es consecuente con la de Galicia, con la de Asturias, con la de Castilla y León, de no hacer la financiación en función del número de habitantes. También le he planteado una cosa en la que, bueno, no es que me haya dicho sí o no sé si me lo ha dicho. Digo, digo, uno de los grandes problemas de España es que no haya una unificación en el sistema fiscal. Esto es muy grave porque se está haciendo un dumping a aquellos que pueden hacerlo. Claro, claro. Si yo soy rico me puedo permitir muchas cosas. Pero si soy pobre, no. Entonces lo de Madrid es insultante que amenace, como diciendo, los buenos somos nosotros y vamos a bajar el IRPF a no sé cuánto. Que hagan los demás lo mismo. Claro, que me den a mí la capital de España un año. Para Cantabria. Donde tenemos que ir todos tres días a la semana. Donde están el 75% de las empresas de España. Donde están los ministerios. Donde cualquier cosa que quieras gestionar a Madrid. Claro que Madrid puede bajar el tramo del IRPF. Pero si nosotros lo bajamos tenemos que quitar al maestro de poblaciones. Al de Soba. Al de Valderredible. Etcétera. Porque el coste de los servicios es inmenso. Y no tenemos esa capacidad recaudatoria que tiene una capital de España que es como un pulpo que lo absorbe todo. Pero yo le he dicho. Esto es una mala cosa. Que no tengamos en España el mismo sistema fiscal todos. De manera que todos paguemos lo mismo por las mismas actividades. Yo se lo he dicho. Hacía así con la cabeza. Pero es que yo creo que es de justicia. ¿Cómo puedes competir en impuestos con Madrid? Si Madrid vas en el avión y ves aquellos moles. Ahí está todo. Aquí pues uno está con una red pescando. El otro está con una vaca ordeñando. El otro tiene una fabricuca. El otro tiene un negocio de no sé qué. Y una orografía. Un envejecimiento. Etcétera. No podemos competir con un sistema fiscal que Madrid se puede permitir el lujo de implantarlo. Pero que nosotros no podemos. Entonces ese dumping que se está haciendo por algunas comunidades es nocivo. Si todos somos españoles todos debiéramos pagar lo mismo. Si hay que pagar sus lesiones todos o ninguno. Si hay que pagar patrimonio todos o ninguno. Si hay un tramo del IRPF del 22-32 el mismo para todos. Igual que hay el mismo impuesto. Llega de haberlo para las empresas. 15, 20, 25, lo que sea. Pero si somos una nación que todos tengamos la misma tributación. Independientemente de que estemos en Madrid, en Cantabria o en Navarra. Presidente, ha habido un pequeño incidente a la llegada de Sánchez al restaurante. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Ha habido un incidente que me ha molestado. Yo sé que no debiera hacer eso. No debiera hacerlo. Pero yo soy una persona que tengo mi temperamento. Entonces, a mí no me suele ocurrir, afortunadamente. Pero al llegar he visto a un señor, que no sé si es el dueño. Iré mañana a hablar con él de una cafetería. Que en cuanto se ha salido del coche ha gritado, hijo puta. Me dais miedo a ponerlo. Para decirle que eso es intolerante. Que el presidente se está encargando de hacer una región acogedora, de respeto. Y nadie puede insultar a nadie así. Por muy mal que le caiga. Se puede discrepar. Pero eso no lo toleren. Entonces me dice el presidente. Hombre, nosotros podemos hacer así y tal. Pero no, es que no. Me he indignado. Mañana voy a ir a verle. Mañana voy a ir a verle. Y le voy a decir. Pero vamos a ver. O sea, el presidente diciendo. Entra a España. Somos una región amable. Está muy bien que te caiga mal. Oiga, le puedes decir. Señor presidente, lo está usted haciendo muy mal. Pero gritar como le ha gritado esa palabra me ha indignado. E iba por ello. Mal hecho. Pero mañana le voy a coger por banda. Y le voy a decir. Ven para acá. Reflexiona un poco. No todo vale. El insulto no. Yo nunca he insultado a nadie. Me ha cabreado. Eso no es Cantabria. ¿Se emociona usted? Claro. Me emociono porque quien me siga sabe que estoy vendiendo una región amable, acogedora. Donde nadie se sienta lo mismo que si se lo dice él y se lo dice Torra o a Trum. Cuidado que me cae mal Trum. Le digo lo mismo. No se puede faltar al respeto de la gente. Hay que ser educado. Y por eso, aunque no sea muy protocolario, claro, pero no he ido para adentro y me lo digo. ¿Pero qué haces? Digo, coño, es que no voy a consentir yo que en mi tierra un tío salga de esa manera a insultar al presidente del gobierno. Por mal que le caiga. Se puede discrepar. Pero el insulto, no. A veces hacemos una tierra y una España de convivencia. Se puede discrepar de todo. En este país se puede decir de todo. Pero insultar no. Hay que guardar las formas. El que insulta pierde absolutamente todo el derecho. Incluso hablar. Bueno, estoy otro día por ahí diciendo, ¿sabes qué hijo de puta? Pero aguillo, calado.